La Red de Organizaciones Sociales de Mujeres Comunales y Comunitarios del Departamento de Córdoba, ROSMUC, es un ente que busca la participación y el empoderamiento de las mujeres de este sector del país. La representante legal de la organización, Francisca Sánchez Gómez, habló sobre la importancia que tiene esta organización y que se encuentra en todos los municipios del departamento, donde se busca que las mujeres tengan voces y posesión de sus derechos. La Red de Organizaciones Sociales ROSMUC es una organización de mujeres que busca la participación y empoderamiento de las mujeres del departamento de Córdoba. Somos 31 organizaciones, estamos en los 30 municipios del departamento de Córdoba. Buscamos que las mujeres tengan voces y tengan posesión en sus derechos como personas. Es importante destacar que esta organización fue conformada en el año 1998. Comenzó como una pretensión de las mujeres a nivel nacional que se encontraba en mesitas, específicamente en un colegio de Cundinamarca, ya que las mujeres querrían tener una organización que las identificara. La organización de mujeres se conformó, de hecho, en 1998. Fue una pretensión de las mujeres que se encontraban a nivel nacional en mesitas del colegio Cundinamarca, donde las mujeres querían tener como una organización que las identificara. Se espera que con esta organización y todas las alianzas que han llegado a ella, se pueda disminuir la violencia contra la mujer en el departamento de Córdoba y en el país a nivel general.